Música ¿Cuáles son las medidas ocultas de Lorenzo Lamas? Tamaño de mi zapato, es 10 y medio el americano Que ya sería el colmo que yo me hubiese puesto dentadura cocita y esta, o sea, no Me pregunta, ¿a quién le propinarías un bastonazo? Tengo alrededor de 400 bastones y me parece que si se dedicase un bastón a cada bastonazo no tendría suficientes Música De pequeño quería ser guardia de la porra, torero y cura Director de orquesta Bailarina Pues lo que soy Artista Lo que es seguro es que no quería ser banquero, eso es seguro Juego a que te creas que me tienes ¿Qué tiene Pastora que no tengamos las demás? ¿Una noche? Sí, sí, una noche, una noche ¿Con Kim Basinger? Pues hija, no sé, a esta edad y con estos calores A ti te lo voy a decir A ti te lo voy a decir No sé Juego a tiado Gracias por ver el video.